Bueno, le reiteramos que la Ciudad de México, por anuncio del gobierno de la capital del país, pasa a semáforo verde. Semáforo verde no significa que se pueden relajar las medidas. Solo para informarles, de acuerdo con el reporte oficial emitido por el propio gobierno de la Ciudad de México, en este momento hay cerca de 500 personas intubadas y fallecieron 87 personas en una sola jornada. De modo que pasamos a semáforo verde a partir del próximo lunes, no el día de hoy, y bueno, eso significa que habrá extensión de horarios, pero continúa el programa Protegerse Sin Arriesgar. Siga usando cubrebocas, siga manteniendo distancia, sigase lavando las manos todas las veces que pueda. Protegerse Sin Arriesgar